La iglesia de San Carlos Estaba estupando la iglesia Se ven los ladrillos abajo Nos pusieron una hilera La iglesia de San Carlos La iglesia de San Carlos Hicieron una Hoy hay que hacer tres La tarea tres El sábado hicimos Y ahí para arriba va la solera aquella Esa solera va de marco Arriba de ese bloc Va a ir así de marco Si pero digo a la altura esa No más arriba Otras dos y luego la solera Van a quedar altotas verdad Las ventanas Que entre mucha luz y mucho aire Ya anda bien rojillo Ya anda bien rojillo Que tal solecito maestro Johnny Que tal solecito Si lo aguantas Ya no te salen fogazos en la boca Ya no te salen fogazos en la boca Ya la traes toda llena de fogazos verdad No te salen fogazos en la boca 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 Ahí vamos vamos Ya son las ultimas Eran dos o tres millas Se ve bien grandote era A cuatro metros de altura Va a estar mas anchos que la segunda Ni me acuerdo de las medidas de la segunda Si fueran cuatro y cuatro Me acuerdo cuando asiamos a las sillas Ah las sillas Las sillas así De cuatro hileras de sillas El cuatro y el otro ya de cuatro y el otro ya de cuatro y el otro Sí No vio el macho Ya no vio el macho Ya no vio el macho Ya no vio el macho Tres tres Por 24 horas volando Tres 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 Udo le iba a entrevistar hermana Porque me corté el pelo Ay ya ve Le iba a hacer la entrevista Ya ves Bueno Recojas el pelo aunque sea Para que baño Por que también A esta mujer me va bañando el pelo Pero aquí los pelos es el pelo Hermana denos altura hermano Recojas el pelo Ay no Jajaja Jajaja Y yo voy Jajaja Jajaja Y este para que es La oficina del pastor Los baños de la señora De las jóvenes y de las jóvenes De las jóvenes Entonces aquí le van a dividir La oficina Así para que puedan Si verdad porque animo a que atravesen por la Sí por la puerta Por la oficina para entrar al baño Va a ser como que acá la puerta no Ese perro esta bien desvelado oire Sí, tiene sueño Uy Jajaja Bueno los jarrones de los niños ¿Las niñas? ¿Los dos? Sí Ah van a mostrar a los niños de las niñas No, no, las pedales Y que ventanotas Grandisísimas Ya está todo colado eso Ya están colados todos Y de ahí ya quieren hacer Casa de las palomas No, están colados Y aquí están como Ah ya, ya Yo digo También traje dos cucharas ¿Cucharas? Esa es quien se donde estarán Veo Una cuadrada y otra Una cuadrada Si era una... ¿Ese es para qué es? Para drenaje Para tirar el agua de la pila ¿Y esta? Ya viste Arriba la... ¿Los álbumas? Ajá ¿Eso para que no? Era para la pila ¿Cómo va hermano? ¿Qué es el punto del sur? ¿No te vas a hacer hermano? ¿Qué es el punto del sur? ¿No te vas a hacer hermano? Yo les decía al pastor que allá Si es de una tercera ya empezamos a ir Ciudad, allá hay uno más Le digo, a él lo ponemos Puede quedar aquí La silla la podemos poner aquí A poco hasta le lavaron Sí, le echamos agua Salud Y estaba volviendo con el pastor De que se abrió la Ahí hay una gireta azul ¿A poco? ¿Y eso de qué? Por el peso del dos ¿Y las paredes de abajo? No Se aplanaba la puerta por eso no se va Pero ya ahorita ya abre Ya volvió a tomar Su posición Por aquí está ahí ¿Y esa? Ay, es que acá no está reforzado atrás ¿Verdad? ¿Dónde están los que hicimos aquí? Como parte de aquí era mi cuarto Ah, pues no será esta grieta Ajá, ya hay una pinta Pero ahorita que Cuando se viene lavando Ya se ve De lujo, ¿verdad? Todo va a ser Con clima Todo eso, todo eso Todo eso, todo su cuarto Y aquí todo va a ser de clima Con elevador Con elevador Con elevador No todo va a ser aquí ¿Regadera y qué más? Su barro, su comedor Su viste No, no cae el comedor ¿Eh? No cae el comedor No cae el comedor No, va a ser ahí abajo Ya vimos el tramo Dice el hermano Pues ya está muy pequeño Aquí para que sea el comedor Ahí abajo es el hermano Chayito No, ya más o menos Me dijo un tramo, ¿eh? No, otro tramo Ah, le va a donar otro tramito Para el comedor Dígale, hermano Chayito Pues ustedes Dejenme dicho Diga, estamos en trámico 200, 300 hermanas Más o menos, ¿no? La altura Del techo todavía Hasta donde Ahí arriba No van a quedar un castillo, ¿no? Lo van a dejar hasta ahí Ay, no sé Porque te va a dar la estructura No sé No, solo el pastor Sabe Pero, hermano, tengo que pedir permiso Para venir a chambear ¿Qué va a hacer? No, tengo que Echarle cincela de tu padre Aquí Porque se puede enterar Ah, es que En castillos Y se arrepintieron Pero Habían dejado unos Como ese Pues por eso Está en trámite Lo de abajo Porque quiere Y hacer el hoyo ¿Dónde? Aquí Sí No Peáticas Más ¿Qué voy a dele? Yu